...de la intervención de Carol Francis Bonet, del colectivo Mujeres de Asfalto. Gentil recordatorio a las personas que nos acompañan en Comisión General el día de hoy respecto del límite de la intervención que ha sido fijado en tres minutos. Muchas gracias. Hola. Bueno, mi nombre es Juana Francis, Juana Francis Bonet, vengo de la provincia de Esmeraldas, del Cantón. Bueno, yo siempre me gusta presentarme como comunera, formo parte de la comuna de Río Santiago Callapas, al norte de la provincia de Esmeraldas, como un espacio de enunciación político para nosotras, y sobre todo a nivel personal. Voy a parafrasear a las compañeras zapatistas, quienes en pandemia, una de las frases que hicieron resonar al mundo se trataba justamente de cómo habíamos tenido la pandemia, y decían que no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo barco, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas, y otros nadando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, enfocándome mucho en las poblaciones afrodescendientes y negras. Hoy en día, en la situación de violencia tan tenaz en la que estamos, una de las cosas que debo marcar es que el etnocidio por el que estamos pasando los territorios negros, indígenas, además de la criminalización sobre nuestros cuerpos, es justamente la falta de atención. Que la vemos en esta asamblea, ¿no? Quienes están con sus celulares, quienes no están, espacios vacíos, y ahí también nos cuestionamos otro número de cosas. Hoy quiero agradecer en este espacio justamente a quienes sí están prestando atención, a la compañera Paula Cabezas por permitirnos generar este espacio, a mis compañeros y compañeras de múltiples organizaciones que se encuentran en la parte superior, y sobre todo a las autoridades, ¿no? Porque al final del día son quienes van a tomar las decisiones y quienes tienen aún la rectoría. El Estado ecuatoriano se mantiene en una deuda histórica con los pueblos negros. Ocho de cada cien afroecuatorianos mayores de 15 años son analfabetos. Somos la segunda provincia del país con la deserción escolar más alta. Treinta y ocho de cada cien jóvenes afroecuatorianos no acceden al sistema de educación superior. 69.8% de la población afroecuatoriana tiene necesidades básicas insatisfechas. Uno de cada cuatro personas en Ecuador tienen ingresos inferiores a 84 dólares. En el 2019, el índice de pobreza extrema se incrementó en un 9%. Y no nos imaginamos ver en la actualidad los resultados de ese censo. Es indispensable lo principal que es reconocer para nosotras y nosotros, desde quienes hacemos movimiento social y quienes habitamos los territorios en situación y contextos de complejos de violencia, reconocer que la punta del iceberg es lo que estamos viendo. Pero años de abandono y de precarización de la vida han transformado a nuestros territorios en unos territorios invisibles por el Estado, donde se reconoce la falta de gobernabilidad. Reconocemos la ausencia, además, y la precarización de la vida de quienes habitamos estos territorios. Como proceso colectivo, participamos de una investigación donde se analizaba la situación en la que viven las mujeres, sobre todo las mujeres negras e indígenas que habitan en la provincia de Esmeraldas. Y nos encontramos con varios elementos que, además, para el Estado no están en la hoja, ¿no?, de ruta, que tiene que ver con el alto número de casos de trata de personas con fines delictivos. Y ahí nos hacen un llamado a cuestionarnos cómo es posible que a la mesa y a la mano de un niño llegue con más facilidad un arma que un plato de comida, un arma que un libro. Y les puedo llenar de más cifras y más datos sobre lo que estamos viviendo, pero es fundamental para mí, en este momento, hacer un ejercicio con ustedes, claro, con los que están prestando atención. Y es que se imaginen un lugar donde no puedan vivir, un lugar donde su integridad esté cada vez más insegura, donde sepan que los desplazamientos forzosos de nuestros territorios están cruzando por una crisis que además es estructural. Pero quienes son autoridades, y desgraciadamente me llena de mucha ira ver la ausencia de algunas bancadas, de algunas bancas aquí, y sentir la impotencia de que no dimensionen la importancia de su rol en estos momentos. Desgraciadamente estamos viviendo una época de crisis, donde no se puede poner en juego la vida de las personas. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo la Asamblea? Hoy, 21 de marzo, tiene que ser un día para que el compromiso de ustedes se reafirme sobre los territorios que están cruzando una crisis de este tipo. No es posible sostenernos, ni pensar que estamos sosteniendo la vida, desde un escritorio y desde la ausencia del privilegio. Porque hablar de seguridad, de dignidad, de integridad, de acceso a salud, de educación, no puede ser un privilegio de clase. Tiene que ser un derecho para todos y todas. Gracias. Gracias.